A fines del año pasado, al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, la Cámara de Diputados recortó de un plumazo casi 5 mil millones de pesos al presupuesto del INE, a sabiendas de que tenía que organizar la revocación de mandato y la elección de seis gobernadores el primer domingo de junio, alegando falta de recursos. El INE apeló la decisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acordó suspender temporalmente algunas actividades preparatorias de la consulta mientras esperaba la sentencia de la Corte. Este acuerdo fue el pretexto para que se desatara una tempestad de ataques en su contra, acusándolo de antidemocrático, de boicotear intencionalmente el proceso de revocación y de violar la Constitución. Pero ninguno de sus acusadores dijo una palabra siquiera sobre el recorte presupuestal perpetrado por los diputados, ni hizo mención de la apelación a la Suprema Corte. Adelantó en su mañanera la respuesta, que no era de su competencia, diciendo que no habría más recursos para la consulta. Además, a través de las Secretarías de la Función Pública y de Gobernación, publicó un documento en el que instruía al INE sobre los recortes y ahorros que podía hacer para financiar la consulta con sus propios recursos. El proyecto suprimía o afectaba gravemente algunas funciones esenciales del Instituto, por lo que era impracticable. Además de que al inmiscuirse en la vida interna del INE, violó abiertamente su autonomía constitucional.